Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos una vez más. Hoy es domingo 11 de febrero del año 2024. Carnavales de la ciudad de Barranquilla, expresión cultural de nuestro país. Nosotros arrancamos el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name Vásquez. Junto con Robinson Castillo Charris, desarrollaremos inmediatamente las siguientes noticias. La senadora liberal Karina Espinosa acompañó una protesta que desarrollaron usuarios de Afinia, prestador del servicio de energía en Córdoba y Sucre. La congresista informó que en el Congreso se adelantarán debates para procurar una solución ante esta grave problemática. Informa Rodrigo Meléndez. Desde que la extinta empresa Electricaribe fue obligada a dejar la prestación del servicio de energía en el Caribe colombiano, dos empresas asumieron esta función. Afinia, filial de EPM, se encarga desde entonces del suministro de energía en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Pero los problemas subsisten y en algunos casos han empeorado. Esta es la voz de la comunidad. ¿Comemos o pagamos? Comemos o pagamos la luz. Ante los reclamos, la senadora liberal Karina Espinosa acompañó una de las protestas e hizo fuertes críticas al prestador de energía en esa región. Estamos aquí alzando la voz por los más necesitados, alzando la voz porque nos preocupan las altas tarifas del servicio de luz en la costa caribe. Personas de trato 1 están pagando lo mismo que unas personas de trato 6 en Bogotá. No queremos más carreta. Están abusando de las personas y las personas tienen que decidir entre comer o pagar el recibo de la luz. Las personas ganan un salario mínimo o la mitad de un salario mínimo y tienen que pagar en sus facturas de servicios públicos 200.000 y 300.000 pesos. Esto es totalmente injusto, es una sinvergüenzura de estas entidades y necesitamos que toda la cadena completa, comercializadores, generadores, transmisores y los que se dedican a la distribución, hagamos una reunión, que sea una gran convocatoria con el Ministerio de Minas y Energía, con la CREP y con la Superintendencia para que lleguemos a unas soluciones a corto plazo. Venimos hablando en el Congreso hace más de un año, pero esto no se trata de hablar, se trata de hechos. Leyes hay, proyectos de ley hay. Tenemos un debate ya citado para el 12 de marzo en el Congreso de la República y vamos a pedir otro debate en plenaria. ¿Qué vamos a buscar? Obviamente apuntarle a la tecnología, medidores inteligentes, subsidios con acompañamiento del Estado, del Banco de la República. Decirle al Ministerio de Minas que necesitamos que pongan a disposición al tema de los fondos. Tenemos una cantidad de alternativas, pero esto solo lo podemos hacer en una mesa de trabajo con expertos en el tema. Se espera que los debates en el Congreso previstos para el 12 de marzo y el sugerido en plenaria puedan aportar a la solución de esta grave problemática. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. La Senadora Paloma Valencia habló con respecto a las manifestaciones que se cumplieron el 8 de febrero en el país. Diana Morales presenta el Desarrollo Informativo. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Así es, Pepe, teniendo en cuenta la convocatoria y las manifestaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE, que se realizó el pasado 8 de febrero frente a las instalaciones del Palacio de Justicia, estuvimos hablando con la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, quien nos da su postura frente a este importante tema. A mí me parece sumamente triste para Colombia que el señor presidente esté llamando al Sindicato de Maestros prácticamente a que entre a paro para organizar reuniones políticas, dejando sin educación a los niños que más educación necesiten. El mayor problema de equidad que tiene Colombia es la mala educación pública que hoy estamos teniendo, que sufren los colombianos de menos recursos que les resta oportunidades. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para mejorar la calidad de la educación y sorprende que el señor presidente esté pensando es en que se hagan paros de la educación para defender su proyecto político. Colombia debe ser un propósito superior para todo aquel que sea dirigente de este país. Los propósitos políticos tienen que estar por debajo del interés general y al señor presidente pedirle sensatez, tranquilidad, sosiego. No hay golpes en su contra. Hay lo que hay siempre en Colombia, frenos, contrapesos, instituciones en construcción. Tenga sosiego para que el país no entre en un proceso de desarticulación institucional. Quien es el presidente debe ser el primero en defender las instituciones, en defender Colombia y no simplemente llamar al caos para buscar defender un proyecto político que fracasa por falta de ejecución y por nada distinto. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Sigue siendo noticia y tendencia el tema de la ruptura institucional anunciada por el presidente Gustavo Petro. Algunos analistas dicen que no hay tal. Otros confirman que ha habido algunos inconvenientes entre el fiscal y el presidente. Hernando León Banegas tiene la noticia. Con un nuevo rifirrafe entre el gobierno y algunos titulares de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, desde la bancada del Pacto Histórico los legisladores manifestaron su desaprobación en cuanto a la actuación de los funcionarios públicos. Como un acto sin precedentes, calificó la exconstituyente y senadora de la Unión Patriótica, Aida Abella, porque la preocupación ya no es nacional, sino internacional. Yo sí creo que hay algo que nos preocupa a todos los colombianos. Es que diariamente tanto la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la doctora Margarita Cabello Blanco, está dando declaraciones políticas, está condenando actividades sin hacer investigaciones, etcétera. Y yo creo que eso no se puede hacer. Y segundo, el fiscal general de la Nación, que se cree que ya está haciendo campaña electoral, dice que para presidente de la República, mejor dicho, no nos pueden pasar cosas peores en este país. Pero en el análisis de la senadora Aida Abella, existe una pregunta frente a la actuación de la Fiscalía, que por hacer política, no cumple con su función. Y uno se pregunta por qué no han obrado, por ejemplo, para capturar al exdirector o al exrector de la Universidad del Atlántico, que no solamente se lleva un poco de plata, que se está viendo en Miami, que tiene orden de captura y que no le dan la papeleta de Interpol. ¿Cómo así? Yo sí creo que aquí hay cosas muy complicadas. ¿A quién favorecen? Están escuchando Voces del Senado. Avance de la Comisión de Seguimiento de la Primera Línea del Metro. Estas son las conclusiones en Voces del Senado con Enrique Castañeda. Compañeros oyentes, muy buenos días. La Comisión Accidental de Seguimiento al Metro de Bogotá realizó un debate de control político sobre el avance de la obra más importante para el desarrollo de la movilidad en la capital. El senador David Luna insistió en el avance efectivo de la obra, que beneficiará a los habitantes de la capital del país y que no se puede permitir que egos políticos sigan primando sobre el bienestar ciudadano. De igual manera, cuestionó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por no presentar el informe del estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la primera línea del metro y pidió respeto por la capital de la República, ya que en sus propias palabras, Bogotá no es un trombo de poner. ¿Qué ustedes recomiendan? ¿Qué? ¿Se subterranice una parte de la primera línea del metro? Bienvenido. Acá también tenemos técnicos que estudiamos y que revisamos los temas. Y estamos listos, señores queridos amigos de la Sociedad de Ingenieros, para esos debates. Con cariño y con respeto. Pero si el estudio, por el contrario, lo que dice es que hay una metodología, como lo señaló el señor subdirector, para tomar determinaciones sobre diversos puntos, pues también es bueno saberlo de una vez para concluir esta licuadora o este trombo de poner en el que quieren a Bogotá ya hace más de un año y medio. Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro, afirmó que la orden del alcalde galán, es que el metro continúe elevado, independientemente del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lo hemos expresado en varias oportunidades, modificar el objeto del contrato y se ratificó aquí, tiene unas implicaciones jurídicas y financieras muy importantes y el mandato que el señor alcalde tiene y que me lo ha expresado cuando me invitó a continuar con esta responsabilidad, es ejecutar la primera línea del metro como está contratada. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. El senador Pedro Flores se reunió con bomberos del Departamento del Atlántico para conocer su problemática al momento de atender las emergencias. Para entender de primera mano las problemáticas con las que los cuerpos de bomberos deben enfrentarse para atender las emergencias que se presentan en el departamento, el senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, llevó a cabo una reunión con los integrantes de los cuerpos de los municipios de Baranoa, Galapa, Soledad, Puerto Colombia, Piojo, Tubará, Malambo, Juana de Acosta, Sabana Grande, Polo Nuevo, Usia Curí, Campo de la Cruz y Sabana Larga, quienes en los últimos días se han enfrentado sin los medios adecuados a un incremento en las alertas provocadas en su mayoría por el fenómeno del niño. Sobre el hecho, el senador Pedro Flores, del Partido Pacto Histórico, manifestó. Hemos charlado con el cuerpo de bomberos del Departamento del Atlántico, escuchando sus necesidades más sentidas, especialmente en materia de infraestructura, equipos y condiciones laborales dignas que garanticen la prestación de un servicio más eficiente a la comunidad. Hemos visitado la estación del municipio de Malambo y hemos evidenciado la misma situación, equipos desgastados y la necesidad urgente de una subestación. Ratificamos nuestro compromiso para tramitar una ley que subsane los vacíos que deja la ley de bomberos en nuestro país. Hacer un seguimiento a los compromisos del gobierno nacional a través de la mesa técnica que se instituyó y facilitar los espacios de conversación y escucha con los gobiernos territoriales. Al interior de la reunión convocada por el senador Pedro Flores, también se dejó en claro que los cuerpos de bomberos en Colombia enfrentan una batalla desigual contra incendios y emergencias, mientras la capacidad de respuesta se está viendo severamente afectada frente a los más de 300 incendios que quedan registrados en el país, con lo cual se esperan tomar medidas para prevenir futuros desastres, fortaleciendo y subsanando la ley de bomberos ya existente. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Esta semana hubo bastante actividad por parte de los senadores a través de sus cuentas en X. ¿Qué fue lo más tuiteado esta semana? Geraldine Ávila. Ahora te contamos lo que fue noticia esta semana en redes sociales. El presidente Gustavo Pedro realizó una serie de trinos donde decía que había una ruptura institucional. A estas declaraciones hubo dos respuestas que fueron tendencia en redes sociales. La primera de ellas fue la del senador David Luna, de Cambio Radical, quien en su cuenta de Instagram hizo un llamado al presidente a no polarizar más el país y a respetar las instituciones. Escuchemos lo que dijo el senador. Al señor presidente Gustavo Pedro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país, su interés de polarizarlo y sobre todo su interés de respetar la democracia y las instituciones. Presidente Petro, a usted le queda un poco más de dos años como gobernante. Dedíquese a trabajar, a luchar frontalmente contra la pobreza, a lograr mejorar los índices económicos y obviamente a devolverle la seguridad a los ciudadanos y a los territorios. Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia. Por su parte, la respuesta del senador J. Fernández del partido Alianza Verde fue un poco más fuerte. Escuchemos las declaraciones del senador en su cuenta de X. Gustavo Petro una vez más se victimiza y afirma que las instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría lo están persiguiendo. Pareciera que no entendiese que fue su propio hijo el que confesó los delitos que cometió. Pareciera que no entendiese que Leiva fue suspendido porque no hizo correctamente el trabajo que le correspondía en su cargo. Pareciera que no entendiese que los topes de campaña no se sobrepasan y que hay un documento en el que queda claro que FECODE le entregó 500 millones de pesos a su campaña y no lo reportaron. Hoy amenaza con una movilización popular. Sacar a la gente a las calles, el chantaje de siempre, que si me van a tumbar, que salga el pueblo. Pues yo hoy le digo a los colombianos, a los que están del lado de las instituciones, a los que están del lado de la ley, a los que están del lado de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, de que salgan también a las calles con nosotros a marchar. Vamos a dejar el alma si es necesario, pero esto no es Venezuela, donde un presidente pretende a punta de amenazas y chantajes quedarse en el poder y quizás reelegirse. Si Gustavo Petro está pensando que a punta de amenazas y chantajes se va a atornillar en el poder, se equivoca. Si quiere sacar a su gente a las calles, pues vamos a salir todos a las calles y a ver cómo es. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila Cifuentes. Invitamos en esta jornada dominical al jefe de prensa del Senado, Robinson Castillo Charris, en un diálogo que tuvo con el senador por el Centro Democrático, Honorio Enríquez. Bienvenido, Robinson. Hoy con un gran invitado, el senador Honorio Enríquez. Senador, bienvenido. Muchas gracias. Oiga, senador, ¿usted es samario? ¿Usted nace en Santa Marta? Santa Marta, un 24 de julio de 1971. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Hay que preguntarle a mi mamá, pero nací en el Hospital San Juan de Dios en el centro de Santa Marta. ¿Qué significa para usted ser samario costeño? La esencia, principios, valores, la felicidad, el servir. Son un sinnúmero de componentes que no solo me caracterizan a mí, que caracterizan al samario como tal. Y eso uno lo lleva en la sangre, en el corazón, en las venas, en el diario vivir. En su paso por la primaria, ¿algún profesor lo marcó así de forma especial? Uy, yo te diría que todos muy especiales. Lo recuerdo, me veo con ellos, recordamos esas épocas. La primaria y la educación en general para mí siempre ha sido importante, fundamental y la he disfrutado. ¿En el bachillerato alguna materia le pegó así fuerte, duro? Matemática, álgebra, trigonometría, duras. Uno cuando está en el bachillerato todavía tiene muchas dudas de lo que va a hacer profesionalmente. ¿Ya usted tenía claridad? No, desde niño siempre la tuve clara. Abogado, me gustaba la política, ejerzo la política y siempre lo tuve claro. Gracias a Dios. Creo que es una buena combinación ser abogado y político al tiempo. Sí, es una buena combinación. Después de que uno tenga la vocación del servicio, la sensibilidad por lo humano y por lo social, yo creo que te complementa con el ejercicio de la profesión del derecho y el conocimiento del derecho. ¿En su forma de ser, a quién se parece más, a su papá o a su mamá? Soy una combinación de mi padre, de mi madre, pero también de las vivencias de la vida, de los amigos, de los profesores. Uno va sumando y con eso va formando carácter, va formando también disciplina. Y al final es lo que uno es, ya cuando en la madura vas incursionando en los temas del diario vivir. ¿Cuál consejo de sus padres ha aplicado en su vida a rajatabla? Mi padre me decía que siempre mirar a los ojos a las personas y para mirar a los ojos a las personas hay que obrar bien. Mi madre siempre me ha enseñado de los principios, de los valores y eso ha aplicado en mi vida, es lo que yo he aplicado en todo el diario vivir para que me lleve a donde me ha llevado y darle gracias a Dios por esos principios, esos valores y esa formación. ¿Es cierto que estuvo a punto de ser futbolista profesional? Me encanta el fútbol, es una pasión. Les cuento algo, yo me siento al frente de un televisor a ver un partido de fútbol y yo me imagino que estoy ahí jugando. Quizás, si me lo preguntas, no sé si lo harás, es la única frustración que he tenido en mi vida, no haber sido jugador de fútbol profesional. ¿Qué se lo impidió? Mi abuela, en esa época decía que el fútbol era para vagos y entonces me fue como cercenando esa posibilidad. Pero bueno, yo digo que en la vida todo es un propósito, quizás no estaría hoy aquí sentado con ustedes ni hablando ni en el Congreso de los Colombianos. En el fútbol hay muchas estrategias, muchas tácticas, ¿de eso ha aplicado algo en la política? Sí, sin lugar a dudas que el fútbol también requiere de pasión, de disciplina, de coraje, de determinación. Entonces uno aplica todo ello en el diario vivir y yo tuve el inmenso privilegio y la fortuna de, si bien no haber sido jugador de fútbol profesional, he jugado con grandes glorias del fútbol. El pido al derrama en Santa Marta se hace al final de año el partido de las estrellas, el juego de las estrellas con personas que nunca jugamos en el profesional y ahí Dios me permitió el estar jugando. Entonces son unas por otras y son satisfacciones que se van acumulando. Sí, claro, sin lugar a dudas, sí. Y lo vive uno cuando le apasiona el fútbol y cuando ve, por ejemplo, a los hijos que le gusta el fútbol. Entonces son un reflejo de lo que uno en un momento dado deseó, anheló y le gusta. ¿Y alguna vez le entró así fuerte al pibe, así con una patadita? Una anécdota, una vez cogí un balón y ese hombre es un maestro que se anticipa los hechos. Cuidado más en un túnel porque te doy duro. Un hombre muy sabio, un hombre de fútbol que para mí es la inteligencia al servicio del fútbol, la rapidez mental al servicio del fútbol. Eso, si me preguntan, define al pibio o al derrama, yo lo definiría así. Habló de los hijos. ¿Cómo es tu entorno familiar? Bien, de unión, de camaradería, de confianza, de amistad. Uno debe ser antes que nada amigo de sus hijos. Yo tengo a Valentina, Sofía y Miguel, que es el menor. Y te puedo decir que es un privilegio que Dios le regale a uno los hijos, pero es un mayor privilegio el ser amigo de los hijos. ¿Qué piensan ellos de ver a su padre político? Habría que preguntarle a ellos. Pero anécdotas, Sofía hace cinco o seis años me preguntaba que cuándo se acababa el Senado porque me quería ver más en casa y no en las actividades políticas. Pero yo digo que hay que enseñarles que este servicio, que la vocación lo hace uno por la patria, con amor, con disciplina. Bueno, allá iba justamente. Usted ha hablado mucho del servicio, de la sociedad, etcétera, pero sin duda se sacrifica mucho tiempo la familia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Muchas veces están, por ejemplo, en el colegio, en actividades y el único padre ausente es uno. El resto de los padres está compartiendo con los hijos. Eso lo extrañan, eso no es fácil. No estar entre semana con los hijos son espacios que uno pierde, oportunidades que uno pierde por compartir, por crecer, por enseñarles a ellos. Entonces, es un tiempo de sacrificio. Pero uno lo hace por esta nación, por este país y lo que a uno le gusta y uno tiene que estar donde a uno le gusta. ¿Algún sueño por cumplir? El sueño de haber jugado un mundial de fútbol, representando a Colombia, haber pisado un terreno de juego. Pero ya a la edad del tiempo no lo permiten, entonces es un sueño que se quedó sin cumplir. Si existe la vida después de la vida y es en este plano, me gustaría ser futbolista y cumplir ese sueño. ¿Usted es un hombre de fe? Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios y a él le debemos todo. Es decir, cree firmemente en los milagros. Creo firmemente en los milagros y día a día hay milagros. La propia vida es un milagro. El hecho de estar acá es un milagro, la salud es un milagro. Senador, dentro de su ambiente legislativo, ¿qué se siente más orgulloso de algún debate contra el político, un proyecto que haya impulsado? Usted dice, aquí está mi sello, de eso me siento muy feliz de haberlo realizado. Son muchos los proyectos que yo he presentado, pero la defensa por la niñez, por la salud de los niños, eso me ha marcado mucho y son de los pilares que yo tengo. Pero también por el adulto mayor. Yo me siento con la satisfacción del deber cumplido por todo ese paquete de reformas que he presentado y que se han logrado aprobar y de trabajar día a día por los colombianos. Y hoy de defender la salud de los colombianos, de oponernos a la reforma laboral, a la reforma de la salud, a la pensional, que en mi opinión afectan a los colombianos. ¿Alguna música que sea de su agrado, que lo emocione firmemente? Toda la música colombiana, particularmente el vallenato, ese vallenato tan rico en la costa caribe colombiana, en la Guajira, en el Cesar, en Magdalena, que hay tantos cantantes. Tengo muchos amigos, Silvestre Dangón, por ejemplo, que es un hombre que a mí me marcó el paso en el vallenato como quiera que sus canciones para mí son fundamentales. Lo invito a que escuche una canción, mi propia historia, ahí me veo representado. Sí, Katherine Ibargüen, nuestra medallista olímpica, recuerdo que la usaba mucho antes de salir a las pistas. Hay que usarla, hay que usarla en la vida, yo la uso, pero también en la práctica constante y cotidiana. Y esa canción habla del servicio, de cómo la gente le retribuye a uno con la amistad, con los valores. Es decir, usted es más de la nueva generación del vallenato, no tanto del clásico. De todas, es que usted escucha la generación del clásico y encuentra unas piezas, unas poesías, el diario Vivir de la Costa Caribe colombiana, pero hoy día también uno encuentra muy buenas interpretaciones, muy buenas canciones. De su forma de ser, ¿qué le gustaría cambiar? De mi forma de ser, no nada, así me hizo Dios y uno tiene que ser como es, auténtico, original, tratar cada día de ser mejor persona. De sus amigos, ¿tiene muchos o muy pocos? Porque uno dice, no, la familia, los amigos, uno los menciona mucho en plural, pero en realidad los amigos realmente son pocos, ¿no? Hombre, la vida me ha dado el don y el privilegio de tener muchos y buenos amigos. Si me pongo a numerarlos, cometería yo aquí una falta de respeto para con ellos. Ese ha sido uno de los privilegios que Dios me ha dado, tener buenos amigos, a toda prueba. Yo perdí a mi padre a los 17 años, ahí tuve a mis amigos y en mi formación durante el ciclo de vida he tenido a los amigos a mi lado. Entonces, soy un agradecido de la vida y por las amistades que me ha brindado. Senador Honorio Enríquez, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, un saludo especial a la audiencia y a todo el equipo de trabajo que hacen posible esta transmisión. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. A ustedes, como siempre, muy amables, gracias por su compañía, por su sintonía en todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Presentamos todos los fines de semana Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. En nombre del Dr. Iván Name Vásquez, Robinson Castillo Charris, este equipo de comunicadores les invita a pasar un fin de semana en paz, en armonía, en familia. Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Iván Name Vásquez Primera vicepresidenta, María José Pizarro Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Comercio. Sobre la adolescencia se dice sin EMPERIME. Evigencia. No leavingis del Senado imply que el resto de enriquecedentes functiona recién